Me gusta vivir lo bueno, las mujeres mi delirio Las parrandas en exceso y los carros deportivos El bujanas, la lavada y escuchar música en vivo Soy buscado por las leyes en diferentes países Aventuras con las armas me han dejado cicatrices Pero se me recompensa con muchas horas felices Que el apoyo no ha faltado Sinaloa es mi estado Pero vivo acá en el norte Pa' cruzar al otro lado Tengo varios pasaportes Y burlar a los grabachos Siempre ha sido mi deporte Juntería con el cuerno Precisión en el volante Ser cumplido en los acuerdos Y los rezos de mi madre Aunque la muerte me enredo